De noche a la mañana, bienvenida a la cena, sopita de cama Welcome to Tijuana, te di la sexo mariduana Welcome to Tijuana, con el cojote, con la juana Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor Con la pana americana, bienvenida a mi suerte A mi me gusta beber Welcome to Tijuana, te di la sexo mariduana Welcome to Tijuana, con el cojote, con la juana Tequila Welcome to Tijuana, te di la sexo mariduana Welcome to Tijuana, con el cojote, con la juana